El cambio en la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la muerte de Néstor Kirchner ha dado un vuelco importante distintos consultores lo vienen señalando y ahora queríamos a Doris Capurro de la consultora Ibarómetro la tengo sentada aquí a la mesa de Asteriscos TV Doris, un gusto que hayas venido Gracias José Ustedes han detectado también este vuelco ¿Hubo esta elevación en la imagen de la presidenta después de la muerte de Kirchner? No hubo un vuelco, no hubo un cambio hubo si se quiere un crecimiento exponencial en la misma línea de crecimiento en la que ya estaba Lo cierto es que nosotros la teníamos antes de la muerte de Néstor Kirchner justo habíamos hecho unos días antes una encuesta nacional ya por arriba del 50% es decir que francamente había recuperado lo que en su momento cayó al principio de su gestión por los problemas que tuvo y que enfrentó al principio de la gestión es decir que ya desde el año pasado la teníamos en un crecimiento permanente constante, pequeño lo que ocurrió y esto es cierto y lo tienen todos mis colegas también es que esa curva que se ve claramente cuando uno va investigando casi diariamente o semanalmente los movimientos silenciosos que produce la opinión pública se dispararon y crecieron en forma geométrica En este momento la presidenta ¿en qué nivel de imagen positiva está Doris? Y está alrededor, depende de los momentos hay mucha sensibilidad de acuerdo a las medidas y la adhesión que hay a la gestión de la presidenta están en alrededor del 65% de imagen positiva La pregunta que se hacen todos los centros de poder económico que están siguiendo de cerca este tema no tal vez así bueno, la gente la opinión pública en general es, bueno es este repunte llegó para quedarse es una foto del momento por el dolor por el duelo de la presidenta Lo que pasa es que precisamente si uno tiene un panorama global e incluso anterior nosotros teníamos tenemos subiendo precisamente a partir de grandes acuerdos que la ciudadanía tiene con las principales políticas de la gestión pública de este gobierno esto fue en crecimiento permanente si uno miraba esa curva y el gobierno siguiese acertando en sus políticas en relación a la ciudadanía la lógica era llegar a estos niveles actuales en un plazo un poco más largo yo creo que por supuesto va a haber movimientos y los movimientos como te decía tienen hay muchísimo impacto a la gente le gusta que el gobierno se desendeude en la deuda externa por ejemplo con el Club de París y que no lo haga con el monitoreo del Fondo Monetario Eso te iba a preguntar Doris si tenés que señalar tres o cuatro aspectos que la ciudadanía más destaca de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ¿cuáles son? Bueno claramente vinculado a la política exterior a la política de la soberanía nacional en las decisiones que toma el gobierno nacional creo que tienen que ver con estas políticas de desendeudamiento de integración latinoamericana diría de todo el periodo kirchnerista pero con un gran reconocimiento incluso mayor posterior a la muerte en este punto otros tienen que ver con la política activa del compromiso social con la ciudadanía esto se refleja en la política de jubilaciones del aumento móvil en la asignación universal La asignación universal que es una de las últimas medidas clave en materia social es una de las más ponderadas por la ciudadanía Sí, claramente hay una tremenda aprobación incluso en gente que luego no lo traslada a una imagen positiva y que de pronto igual quisiera que el gobierno cambie pero la aprobación a determinados ejes de la gestión son centrales y la asignación universal definitivamente tiene una aprobación prácticamente del 80% En las últimas horas Doris nos hemos enterado de lo que piensa realmente la diplomacia norteamericana sobre bueno cuando Néstor Kirchner vivía lo que se llamaba el matrimonio presidencial sobre Cristina Fernández de Kirchner los ven como dirigentes fuertes a ella también con bueno cierta tendencia al enfrentamiento a la crispación si queremos llamarlo para usar un término que le gusta a la oposición estos últimos movimientos de Cristina Fernández de Kirchner de llamar al pacto social de bueno tratar de frenar un poco a los sindicatos de pedir mayor diálogo en la convocatoria de la unidad nacional que hizo en la vuelta de obligado ¿crees que son observados positivamente por la ciudadanía que es un poco también lo que se venía pidiendo? creo que definitivamente hay un clima posterior a la muerte de Kirchner que cambió el clima cambió definitivamente es como que el gobierno vuelve a tener un crédito de la ciudadanía muy similar a los momentos postelectorales no preelectorales y en ese contexto me parece que ella pudo haber interpretado muy bien ese clima para incorporar al total de la ciudadanía dentro de su miramiento incluso discursivo y comunicacional y que está muy bien recibido muchas de las acciones fue muy valorada en nuestras encuestas el dolor por un lado y la firmeza por el otro es decir el rol cumplido durante el sepelio de alguna manera y en todo el mes posterior o sea ella asume un rol de mucha firmeza de mucha continuidad de los valores positivos que se le atribuyen al expresidente y se le reconoce una enorme capacidad firmeza casi en proporción inversamente proporcional a lo que ocurrió con la oposición Doris tuviste oportunidad en las últimas semanas de en algún momento tomar contacto con la presidenta yo te voy a pedir lo que me puedas contar o lo que me puedas contar de lo que sabes de cómo está la presidenta no tuve un contacto directo tengo el contacto que tienen todos los ciudadanos que la vemos a diario en su accionar pero en la Casa Rosada de alguna manera algunas consultoras ha sondeado si no he tenido el placer me encantaría poder participar de conversaciones como lo hacemos con todos los políticos ¿cómo la ves a Cristina? pero la veo como la vemos los observadores desde el punto de vista de la opinión pública la veo realmente con toda la potencialidad y la fuerza en este momento otorgada por la ciudadanía de poder continuar el proyecto que inicia su marido en el 2003 junto con ella la ciudadanía cree incluso los que la critican que es hoy la líder política más capaz de resolver los problemas que aún quedan nosotros enfocamos mucho en quién puede resolver mejor temas que le preocupan a la ciudadanía sean seguridad sea aumento de precios y todos los caminos siempre conducen a que ella tiene un fuerte predicamento ¿en esto ayuda también los problemas que está atravesando la oposición el hecho de que no emerja un líder de la oposición con claridad? claro hay claramente una orfandad del 30% digamos claro que hoy quiere votar a la oposición no tienen a quién votar esa es la verdad o sea no hay ninguno de los líderes de la oposición que se esté erigiendo como una posibilidad de liderar un proceso opositor constructivo con un proyecto alternativo no aparece en la última encuesta que hizo Ibarómetro vos me dirás ahora si estos son los últimos datos Cristina la foto de hoy es que tendría una intención de voto del 52,7% claramente sin proyección de indecisos estaría en unos cómodos 40% que es lo necesario con una distancia de casi 20 o más puntos con los demás con lo cual la tenemos ganando en primera vuelta y ganando en segunda si lo hubiera y llegando a la proyección de indecisos creo no tengo ahora los números acá la última Doris los tres dirigentes políticos en este momento de mejor imagen en la Argentina bueno primera y lejos está Cristina Fernández de Kirchner me parece bueno el expresidente estaba también en ese triunvirato hoy después creo que está Daniel Scioli como segundo y muy lejano se encuentran Macri y Alfonsín o Alfonsín primero Macri después pero con una distancia realmente muy importante es decir la brecha entre Cristina y Scioli es importante y a su vez entre Cristina Scioli con el primer dirigente de la oposición también exactamente Doris gracias gracias a vos bueno ahí estaba la consultora Doris Capurro una pausa y ya la tenemos a Mara Betiol de la unión de riesgo del trabajo aquí en Asteriscos